¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Soy su cuate Raúl El Pelón y me encuentro con mi compa Jorge. Nos vinimos a comprar unos juguetitos, ¿verdad Jorjito? Sí, así es. Aquí estamos en la ciudad de Dallas. Esta tienda se llama The Lost Toys, los juguetes perdidos. Le vamos a dar una pequeña vuelta para ver qué encontramos. Así de que quédense con nosotros porque va a estar bien perrón. Bueno, estamos aquí en The Lost Toys. Y estamos viendo este cuarto que es uno de mis favoritos. Chéquense este Voltron gigante, motorizado. Esta tienda, señores, está a punto de cerrar. Entonces yo creo que se pueden negociar los precios. Podemos hablar con los dueños. En ellos que están cerrando porque el coleccionismo localmente está decidiendo comprar más en línea. Que en persona esto a mí me da mucha tristeza porque, pues, de estas tiendas a mí son las que me gusta visitar. Pero, pues, ya que estamos aquí, vamos a aprovechar para lanzarles algunas ofertas y hacernos de buenas piezas. Como, por ejemplo, este Land Shark. Está cerrado. The Lost Toys, aquí en la ciudad de Dallas. Tiene muy, pero muy buenas piezas. Aquí la estamos viendo. La caja sí está un poco dañadona, pero pues podríamos estar interesados en esta pieza, que está muy buena. Esta es otra pieza que también yo no tengo. El Battle Ram. No estaría mal también platicar con ellos, a ver qué se podía hacer. La cajita doblada. Battle Cat. Aquí está también en su caja. Estaba, chéquense, a lo que costaba antes, ¿no? En la tienda. $5.99. Battle Cat. De Masters of the Universe. Que, bueno, pues, aquí está. Está abierta la caja, pero de todos modos hace una muy buena pieza para hacer display en cualquier colección. Attack Track. Hay dos de estos. Acá está un Roll Ripper. Este Roll Ripper, hay una variación muy buena en Argentina que es de color azul. Este Roll Ripper es color verde, que es el común, pero si lo encuentran en color azul o lo llegaron a tener en su colección, ese es bastante caro. Por acá también está el Roton. Uno en una mejor caja que la otra. Pero están en buenas condiciones también. Un castillo Grayskull viejito. El Fright Zone también. Ahí está. Point Dread. Y esto es. Ahí está el Modulock, que también ya lo habíamos visto. Estas son unas de las cuantas piezas que tienen aquí en este cuarto. Vemos aquí como tienen también el Snake Mountain. En diferentes condiciones. Unas, pues, más utilizadas que las otras. ¿Qué tal este dinosaurio, eh? También. Es buena pieza. Aunque le faltan, pues, todas sus pistolas. El Roton. Y de este lado, bueno, pues, están muy buenas figuras de Star Trek. la camioneta de las Tortugas Ninja, la ochentera. Al parecer está completa, ¿sí? Bueno, le falta un espejo. Pero tal vez ahí está atrás. Está con la caja también. Y seguimos con las Tortugas Ninja, ¿no? Estas las hacen para el aniversario. Vamos a verle el año. Yo digo que son del 2016. Fue más o menos cuando las vi. Estas piezas de Tortugas Ninja. Que, bueno, yo no las quise incluir en mi colección porque me gusta lo antiguo, lo vintage. No me gusta lo moderno. Aunque no lo puedo negar que están muy, pero muy padres. Pero, pues, realmente no... No son parte de mi colección. Pero están muy padres, ¿no? O sea, sí... Sí valdrían la pena para alguien que quiere coleccionar Tortugas Ninja. Aquí está el Blimp. El carro de Robocop. El Proton Pack de los Cazafantasmas en caja también. Y varias Tortugas Ninja cerradas a la venta. Varias de las colecciones clásicas. Classic Collections. Algunas ya viejonas, como por ejemplo este... Este Wingnut. Que yo lo compré, lo tengo, pero sin el Screwloose. Sin este mosquito. Acá está también Rocksteady. Y varias otras piezas, ¿no? De Tortugas. Uy, uy, uy. Ya nos endrogamos aquí. Por acá están los Cazafantasmas. Ahí está la Firehouse, la casa de los Cazafantasmas también. La Trampa. Y varios de estos Screaming Heroes. Ahí está Egon. Y acá está Peter. Muchas de las piezas que tienen aquí en frente, estamos aquí en el frente de la tienda, son de las más raras y de las más caras. Como por ejemplo ese Tonglasher cerrado. Aquí tenemos a el Príncipe Adam que debe de traer su espada y lo más difícil que salga del Príncipe Adam es su cinturón. Siempre que vayan a comprar un Príncipe Adam, chéquense que tenga ese cinturón y que tenga también las piernas en buena condición. Matt at Arms. Ahí está el Man at Arms. Man at Arms. Está Cyclone. Grislore. Stone Dart también. Rock On. Hay dos Rock Ons ahí. Ahí vemos que también tienen a un Faker. Y aquí está el Stinkor. De la línea de los Thundercats. Ahí está Mandrilo. Chacalo también. Rataro. Aquí tienen este Leono. Cara Amarilla. Estas Tortugas Ninjas de NECA. Chéquense estos Cazafantasmas. Estos son de Fanimation. ¿Si los has visto estos o no? Están padres, ¿verdad? Sí, estos Cazafantasmas tienen que traer su mochila, su backpack y su pistola que es lo más es lo que le da valor y es lo más difícil. Este cuarto es dedicado para Star Wars. aquí podemos ver algunas de las figuras raras. Ahí está el Yoda de Serpiente Café que es la versión más rara. Luke Skywalker. Unas piezas cerradas. Otro certificado por la AFA. Estas piezas cerradas también. el Squid Head. Ahí está el Squid Head. T-Bow. Aquí está como la familia del árbol, ¿no? Pero es el arbolito versión Ewok. Ahí está la cantina Adventure Set en su caja. La Death Star Space Station también en su caja. Acá está un halcón milenario. la caja pues también un poco un poco dañada. Chécate estos Thundercats. Ahí están un Mumra, otro Leono. El Tanque Felino también. Algunos Transformers en su caja. Ahí está un Pretender. Ransack también. Barrage. Piso y Chop Chop. Más Cazafantasmas. The Fanimation. Estos ya vienen sin sin su mochila y por acá están los que sí tienen la mochila. Estos son los completitos. Así se tienen que ver con esa mochilita. Los agarré con la mano en la masa. Érale, órale. Así me gusta el compa Mike. Mira nomás. Y en su caja original. Y en su caja también. No manches. That's the real deal. Wrestling Superstars. Allí están. Para todos los que les gustan los luchadores. Mira un Bravestar. Acá está abajo también. Qué perrón. Sharpnail de los insecticons. Ahí está también Troll Blaker. Sideswipe. En esta tienda han tenido muy muy buenos juguetes. Los he estado siguiendo por varios varios años. Varios años. Y de hecho, bueno, pues aquí han tenido un Optimus Prime en caja. Nuevecito prácticamente. Ochentero. Chéquense este Generación 2 Megatron. En caja. Ahí vemos una caja del Jetfire. Que el Jetfire está adentro pero no tiene no tiene la nieve seca el Styrofoam. Que por cierto, hoy en día los juguetes modernos ya no tienen esa nieve seca de antes, ¿no? Que porque es mala para el medio ambiente y no sé qué. Aquí tienen el Morphine Placer, el Power Dome de los Power Rangers. Están los Megaswords también. Otro árbol de los Ewoks de este lado. Ahí está Onslaught de los Combaticons. ¿Qué tal, eh? Aquí están de los G.S. Joes el Cobra Mamba en cajas. Tienen dos de esos. Y unos juguetes, mira, unas partes que podríamos echarnos un clavadito tal vez a buscar por ahí. A mí lo que más me late son este tipo de cajas. Cada vez que me las encuentro meterme para encontrar. Chécate esto. Pura melcocha, papá, eh. No, 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 no. Puras piecitas para completar todos los Transformers o los juguetes que te falten. No, 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 no. Espero y les haya gustado, chavos, esta vueltecita que le dimos en The Lost Toys aquí en la ciudad de Dallas. Todavía seguimos en el shopping, seguimos en el vicio, ¿verdad, muchachos, todavía? Claro. Simón. Aquí estamos. Y ahorita sacamos las cervezas, vamos a pistear a gusto. Así de que, si te gustó este video, suscríbete, comenta qué te hubieras comprado, qué te gustó. Y recuerda suscribirte porque vienen muchos más videos en esto que son Viajes y Juguetes con tu cuate Raúl Alperón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!